de la ciudad de la ciudad de Buenas noches Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ricardo? Buenas noches a ti y al auditorio. Buenas noches, pues déjenme comenzar con una discusión que encendió los ánimos esta mañana en la conferencia mañanera. Esa discusión que es increíble que siga andando, se le ha dado muchas veces explicaciones y sigue ocupando las primeras planas de los periódicos. Recuerdo que el primero que dijo que la tasa de letalidad mexicana está entre las diez más importantes del mundo fue el periódico Milenio. Por cierto, me sorprende que nunca recibió un regaño y se ha seguido sacando esta información. Ahora fue el periódico Reforma y ahora sí recibió un regaño bastante fuerte. La subsecretaria López-Gatelli insiste que en México medimos la tasa de contagio de una manera distinta al resto del mundo. Por eso salen las cuentas tan mal. Si en realidad habláramos del número real de contagiados, pues andaríamos en los ochocientos mil. Pues ocho mil muertos no significan el diez por ciento, según mi matemática. Pero esto es un debate político que da para mucho pleito y el presidente aprovechó hoy para remeter de nuevo contra los medios de comunicación. Pero ya hemos hablado de ese tema. Me quiero sentar en el tema de los datos. ¿Cómo explicar esta diferencia en las tasas de letalidad y contagio? ¿Quién quiere abrir? Tiene la palabra. Pues si quieres empiezo yo porque justo me estaba hace rato platicando con unos amigos sobre el tema al respecto del caso de Chile. Chile que, como sabes, Ricardo, es un país con una población no superior a los cuarenta millones de habitantes, pero que presenta solamente hasta el momento ochocientos nueve muertes, con un total de casi la misma cifra que México con el número de contagios, setenta y seis mil en el caso chileno, con esa bajísima tasa de letalidad, con esos números, digamos, en bruto. Comparado con México, que en efecto, si volteamos a ver esas cifras y comparamos el número de muertes en México que ya superaron las ocho mil muertes, pues evidentemente, comparando con esa letalidad, México estaría entre los países en donde la tasa de letalidad del COVID, de la COVID diecinueve está más alto. Pero en efecto tiene razón el presidente en algo, y es que cada país está midiendo de manera distinta, que no se pueden comparar esas tasas de letalidad tal cual, porque en efecto, si México hubiera hecho lo que desde el principio dijo la Organización Mundial de la Salud, que era pruebas, 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 si hubiéramos testeado o para hacer hecho pruebas a una población mucho más amplia de lo que ahora, y hubiéramos tenido, no fuéramos de los últimos países de la OCDE en número de pruebas por habitantes, porque somos de los últimos países de la OCDE en ese sentido, seguramente nuestra tasa de letalidad habría pasado de ese casi 12% a un 5, 4%, como está, por ejemplo, el caso chileno u otros también que están presentándose en esa comparación. Yo sí lamento que, digamos, a la distancia empiecen a ver la importancia de haber realizado pruebas, la importancia de que en efecto esa era una medida mucho más confiable, hubiera dado también posibilidad de que la gente entendiera que sí es en efecto un virus muy inestable, muy peligroso, que sobre todo afecta a una población con las características que tiene la mexicana, una población con sobrepeso, una población mal alimentada, una población que tiene diabetes e hipertensión arterial, por décadas de malas políticas públicas en ese sentido. Malas políticas de salud, malas políticas de alimentación, no tener etiquetados claros, entre otros. El contraste con Chile, tal vez ahí tenga que ver también mucha esa diferencia. Ahora, Género, la verdad es que lo que decía decir es que ciertamente las pruebas que hay tampoco es que sean muy confiables, o sea, son pruebas bastante malas. La barata de 3.500 pesos da resultados muy malos, pero fíjate, la de 3.500 pesos sale mal, la siguiente vale 6.000, la siguiente 20.000. Tampoco es que seamos un país rico para usar estas pruebas masivamente. A ver, no sé, Abraham, ahí tú cómo lo ves, porque sí, esta va a ser una decisión que se cae en la historia. Si debimos de haber comprado más pruebas o cómo lo hicimos, con el método estadístico que hicimos, fue lo correcto, aunque acabas teniendo tasas de letalidad, aunque falsas muy altas. Sí, bueno, como hemos planteado en distintas ocasiones, cada país ha decidido cómo mide a efectos de su propia realidad este tipo de tasas. Tenemos ejemplos distintos en Suecia, en Bélgica, que han abordado el tema de una manera diferente. Pero más allá de eso, y lo hemos hablado también aquí, yo creo que en este momento el Estado mexicano se centró en lo que inexorablemente era urgente, y es que no se desbordase la capacidad hospitalaria, como sí ocurrió en otros países. México, por desgracia, y lo digo con dolor, todavía no tiene un Estado social verdaderamente asentado. Los servicios públicos tienen grandes carencias, y creo que el Estado mexicano se puso las pilas con las medidas de distanciamiento social, que eran las que iban a evitar que los casos se replicasen en mayor medida, y con que no colapsase el sistema hospitalario, como sí ocurrió en otros países europeos, con estados del bienestar mucho más asentados. Creo que en ese sentido tampoco fue la falta de pruebas existentes. Decía el propio Marcelo que hay cerca de 600.000. Yo creo que el Estado mexicano puso todo su cariño y esfuerzo en que no se desbordase el sistema hospitalario, porque eso sí que cuesta vida de verdad. Y si las pruebas eran más fundamentales en fases anteriores, en este momento se trata de que todo el mundo pueda llegar a tener una atención sanitaria digna. Y yo creo que en ese sentido, y pese a que ha sido una línea de ataque recurrente, la propia Organización Mundial de la Salud hoy, nuevamente, en la carta que enseñaba la Cancillería hace tan solo una hora en Twitter, vuelve a felicitar al gobierno mexicano por su gestión de la pandemia, en términos sanitarios, pero también en términos sociales. México ha conseguido lo que no han conseguido países mucho más ricos en sus sistemas del bienestar, y es que el sistema hospitalario no colapse por completo. Déjame contestar. Ahora, la verdad, hablamos que yo no me atrevo. Tiene que ver también con las pruebas. Adelante. Si quieres, déjame. Entonces te hago la siguiente pregunta y te retomas lo de las pruebas. En fin, a ver, me preocupa que estemos cantando victoria antes de tiempo. Se los digo con franqueza. Vamos a dar por bueno que la gestión es, como dice la Organización Mundial de la Salud, pero ciertamente no es lo mismo una meseta, la meseta de Otay, por ejemplo, que el pico de Orizaba. Y creo que tenemos alguna confusión ahí geométrica. No es cierto que estamos en meseta. Todavía vamos en pico, sobre todo en regiones como la Ciudad de México, como el Valle de México. Y en este contexto, el presidente anuncia que retomará sus giras la próxima semana. Sigue siendo un país donde esa figura es principal, presidente, pero donde Andrés Manuel López Obrador tiene un enorme liderazgo. En cuanto veamos al presidente salir a la calle, vamos a relajar las medidas. Y en ese sentido me pregunto si no es demasiado pronto para que esa señal nos llegue a las y los mexicanos. Entonces, si quieres, te entrego la palabra, retómalo de las pruebas y te agradecería que abordaras también este otro tema. Claro, y están completamente conectados, Ricardo, porque en efecto yo también estoy muy preocupado porque estemos regresando a esta nueva normalidad de una manera tan rápida, porque la única manera de saber si estamos actuando de manera adecuada no es siguiendo la conversación y las cifras que ha dado Hugo López-Gatell, que se ha equivocado en innumerables ocasiones, diciendo que el pico era el 8 de mayo, que era el 6 de mayo, que era el 10, y después ya olvidando el tema del pico, diciendo que el número máximo de muertes iba a ser de 6 mil, cuando ya rebasamos las 8 mil, contando la idea de las pruebas, porque como decía Abraham, pues México es un país que obedece a realidades distintas. Yo no sé qué tan distinto sea México de Brasil, Perú, Venezuela, Chile o Colombia, que realizan más pruebas por habitantes que México. De hecho, Brasil es el país en América Latina que lidera el número de pruebas, y tenemos un PIB per cápita más o menos igual, niveles de desigualdad muy parecidos, somos sociedades muy, muy, muy parecidas, y la tasa de letalidad en Brasil está mucho más baja que en México, precisamente por haber realizado más pruebas. ¿Cuáles pruebas? Pues evidentemente sí hubo una polémica, sobre todo al inicio de la politización de esta pandemia, que se ha politizado en todo el mundo. La misma OMS, la misma Organización Mundial de la Salud, hace política con los países que aplauden o alaban sus propios lineamientos. México está de ese lado, Estados Unidos no está de ese lado, la Unión Europea ha criticado también el liderazgo de Tedros Adhanom precisamente por haber actuado tarde, porque la OMS también es eminentemente una institución multilateral que hace política y que se politiza. Ahora, yo sí creo que estamos preocupados, estoy preocupado también como tú, Ricardo, por este regreso a esa nueva normalidad, que hoy también hay un mensaje por parte de la Secretaría de Gobernación, Andalga Sánchez Cordero, diciendo que el semáforo tiene que ser federal y no realmente con medidas por estado, cuando los estados, y el anuncio que había hecho el mismo presidente era que vamos a dejar que los estados tomen las medidas, ellos conocen mejor cómo están las situaciones en sus municipios, pero ahora hay una señal contradictoria. Entonces sí quisiera saber realmente cuáles son los lineamientos para poder entender cuáles son los municipios que podrán ir abriendo de una manera gradual, tomando las precauciones necesarias. Esto no se ha terminado y va a venir un segundo brote seguramente en el otoño. ¿Habrá, Mendieta? Sí, en ese sentido, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que ya están aplicando también en Europa, es que las desescaladas tengan un claro componente geográfico. Nada de desescalar el país completo de la misma manera, sin atender a los brotes que hay. Y creo que con lo del semáforo hay cierta confusión, pero también creo que en ciertas ocasiones es malintencionada por parte de los gobernadores y de los actores políticos estatales. Porque si algo ha repetido López-Gatell hasta la saciedad, es que los estados tienen un piso mínimo de medidas, que son las federales. Y a partir de ahí pueden poner medidas un poco más regresivas para las cuarentenas, pero nunca por debajo. Y creo que de ese tipo de elementos se agarran, y esto lo llevamos también tratando como cerca de mes y medio en esta mesa, los gobernadores, porque han encontrado la ocasión de tener una interlocución necesaria y muy potente con el gobierno federal. Siempre que hablamos de coordinación institucional, pensamos en la poca disposición de determinados gobernadores al estar recíprocamente instalando políticas con el gobierno federal. Y yo creo que han encontrado un momento muy activo de la vida pública nacional para poder hacer presión, para poder figurar y para poder, pues eso, extorsionar como siempre han hecho a la federación. Y creo que algunos gobernadores están actuando de mala fe en este sentido. Porque si algo ha sido claro López-Gatell es que los estados pueden incrementar las durezas de las medidas federales, pero nunca ir por debajo. Bueno, pues a mí me sorprendió, la verdad, el banderazo que se dio esta mañana, Abraham, en esta misma lógica, cuando varios reporteros preguntaron, pues por las críticas a la ley Barbosa en materia de educación privada o a las contrataciones que se habían hecho por gobernadores de Veracruz, el gobernador de Veracruz, y el presidente López Obrador lo que dijo es, no se equivoque, ya arrancó el proceso electoral del año que entra. Yo andaba aquí cazando bichos, es decir, al COVID y toda su noticia, y de pronto, pues ya nos anunciaron que esto ya es temporada de patos. Y bueno, estamos en mayo de 2020, falta muchísimo para el año que entra, pero a lo mejor en efecto a partir de hoy, pues todas las partes tendrán derecho a politizar a su antojo casi cualquier cosa. Que no es una buena noticia, ¿eh?, cuando un país tiene que estar unido para enfrentar justamente esta circunstancia. A ver, Genaro, ¿cómo ves este banderazo? Y si en efecto, como dice Abraham, todas las partes están viendo cómo descoyan, cómo sacan la cabeza, dadas las circunstancias, a ver si eso les da votos el año que entra. Pues mira, por supuesto que hay una conexión electoral, y por supuesto que no se puede detener el calendario electoral. Las democracias tienen que continuar con sus fechas clave para poder reanudar, digamos, ese pacto que hay entre gobernantes y gobernados, que se da a través del voto. Y qué bueno que ya... Qué bueno que ya está el presidente hablando justamente de esa normalidad democrática. Qué bueno que no se detengan los procedos electorales. Yo disiento con Abraham en el sentido de que los gobernadores solamente buscan, digamos, este aplauso fácil o que buscan votos para sus próximos comicios. Por supuesto que los mueve eso. Pero le preguntaría a Abraham si cree que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está actuando igual que los demás gobernadores cuando cuestiona las cifras de muertes en la Ciudad de México y nombra una comisión técnica para poder medir con certeza cuál es el verdadero número de muertes aquí en la Ciudad de México porque se habían subreportado. Yo creo que la COVID-19 ha hecho también que gobernadoras y gobernadores encuentren su propia voz en tanto ejecutivos de los estados y de las entidades a las que fueron electas, de las cuales se deben. A mí me gusta que haya estos cuestionamientos cruzados, fuego amigo en algunos casos, críticas duras por parte de gobernadores, porque creo que la mejor manera, Ricardo y Abraham, en la que podemos enfrentar esta crisis y las medidas que vienen después, que es el tema de la relación económica, es cuando pones a un sistema democrático justamente a confrontar estas ideas. Cuando pones a un sistema democrático a decir, a ver, ahora sí que yo tengo otros datos que no son los que están presentando en la federación, yo tengo también otra información de hacer etnografía, de estar aquí precisamente en el campo viendo cómo están los municipios y viendo que la gente no está respetando este tema de la sana distancia, se está yendo a los hospitales o no se está yendo a los hospitales. A mí me gusta esa deliberación, sin más que verlo como un problema, lo veo como una fortaleza de México. Yo creo que tiene plena razón, Genaro, porque pone el foco en acciones y en actitudes de los gobernadores. No es lo mismo aprovechar, como ha hecho Cabeza de Vaca, para endeudar el Estado, que contraponer toda la estructura científica a conocer qué es lo que está ocurriendo verdaderamente en medio de una situación social difícil donde todos los estados del mundo han sido desbordados. Creo que es mucho más interesante en ese sentido plantear esto como una oportunidad de contrapeso democrático que no como la oportunidad de hacer política en el Estado. Reitero, endeudando con los congresos locales y la excusa del coronavirus a entidades federativas enteras. Por eso creo que lo diferente ahí es la actitud y la acción y le compro el argumento en su plenitud a Genaro. Cierro con una última pregunta muy rápida, porque se nos fue el tiempo. Un millón de empleos, es decir, sobre el 15% de la población económicamente activa es lo que se va a perder en México. La verdad es que ahí no es que yo tenga otros datos, pero sí me sumo a los que dudan de esos datos. No creo que nada más sea un millón. Y por cierto, no estoy seguro de que dos millones como creación de la federación alcancen para cubrir el hueco. Pero ahí sí les rogaría una última reflexión y cómo están viendo esta otra parte, la del empleo y cuánto tardará otra vez en recuperarse, en reconstruirse las plazas. Si quieren, si no te importa, Genaro, ahora lo hacemos a la inversa, como comenzaron. Cierra, Abraham, y después bastó. Sí, yo creo que en ese sentido, dado que México no tiene la posibilidad de los eurobonos, como los países del sur de la Unión Europea piden, ni una reserva federal como la estadounidense, hace lo que tiene con el Estado que le dejaron. Y creo que hay que valorar el plan de reactivación económica. En ese sentido, hasta la propia Cepal de la ONU valoró positivamente las medidas de Andrés Manuel, con el argumento que muchos venimos defendiendo, que por primera vez no se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Creo que era un plan de reactivación que pone la lupa en los más humildes, en los que peor lo van a pasar en la situación de emergencia social, económica y sanitaria que está viviendo México. Y si el Estado no tiene la capacidad de dar el abrazo que debería, un Estado fuerte, un Estado del bienestar, un Estado donde las fuerzas estén en sus servicios públicos, por lo menos que tenga la prioridad y la capacidad de poner en el centro a los más humildes. Creo que la reactivación económica de Andrés Manuel pasa por ahí. Y tendrá que ser con programas sociales, tendrá que ser con ayudas directas o tendrá que ser con reactivación económica en su conjunto, moviendo lana, como se decía en los planes keynesianos. Pero creo que vamos por el buen camino. No lo digo yo, lo dice la Cepal. Con el Estado que hay en México, debilitado tras décadas de neoliberalismo, por lo menos se puso la lupa en los prioritarios, en los más humildes. Yo coincido con hablar... Claro, cerramos con tu intervención. Me gusta el énfasis en poner primero a la gente más necesitada, primero a los pobres. Yo por ese proyecto voté. Sin embargo, Ricardo, y ya ha habido muchos estudios que indican que esta crisis de la COVID-19, a quien más va a afectar es a esas personas que sí tenían un empleo, que no estaban en los desiles más bajos de la población y que van a necesitar mucho más que estos programas sociales, que qué bueno que se hayan duplicado y qué bueno que estén apoyando a los desiles más bajos de la población. Me gusta, en ese sentido, la propuesta de salario solidario que ha salido de varias fuerzas políticas que el mismo Gerardo Esquivel hoy mismo medio recuperaba con un tweet en donde hablaba de esta recaudación que se hizo de una empresa de Walmart que le pagó al SAT más de 8.079 millones de pesos. Y Esquivel usaba esa cifra para decir que con menos de eso, con 7 mil y tantos millones de pesos, se podría dar un salario de dos meses de salario mínimo a cada una de las personas del millón de desempleados. Entonces, creo que Morena y el presidente López Obrador sí tendrán que voltear a ver lo que hay afuera de su propio gobierno, lo que hay afuera de su propio círculo y eco, digamos, o caja de resonancia, para escuchar las propuestas que están no nada más en la oposición, sino también, por supuesto, en algunas cámaras industriales, en algunas cámaras de comercio, no para rescatar a grandes empresas como se hacían en el pasado, pero sí para apoyar a ese millón, por lo menos, de personas que van a caer en el desempleo por esta crisis de la COVID-19. Es el tema al que seguramente, Ricardo, estaremos hablando en los próximos meses, el tema de la recesión que ya está a la vuelta de la esquina. Si alguien le sabe, este tema es Gerardo Esquivel, que además, pues fue una de las plumas que hizo el programa de gobierno, el plan de campaña, presidente López Obrador, que el hecho de que se encuentre en el Banco de México, no le aten las manos para escribir lo que tiene que escribir. Ahora, Mendieta, te agradezco muchísimo esta intervención semanal. Gracias a ti, Ricardo, querido. a Lozano por esta presencia. Los veo muy bien y espero pronto verlos físicamente ahora que se acerca el regreso a la nueva normalidad. Vamos a la corte y de vuelta.